Soy la arena que en la playa está tendida, envidiando otras arenas que le quedan cerca al mar. Eres tú la inmensa ola que al venir casi me tocas, pero siempre te devuelves hacia atrás. Las veces que te derramas sobre arena humedecida, ya creyendo que esta vez me tocarás. Al llegarme tan cerquita, veo luego te recoges y te pierdes en la inmensidad del mar. Soy la arena que la ola nunca toca y que en la playa tendida vive sola su pena. Tú eres sola, que te envuelves en la bruma y te disuelves en la espuma, alejándote que en la playa tendrán cerca al mar. Soy la arena que la ola nunca toca y que en la playa tendida vive sola su pena. Tú eres sola, que te envuelves en la bruma y te disuelves en la espuma, alejándote de sería satélite. kendinnas a a a a a Gracias.